Sé lo que van a decir pero ahorrense la molestia por ahora, y es que Kaleido Star es un anime original recontra simpaticón animado por Gonzo y cuya primera emisión data del 3 de abril del año 2003. Desde la fecha Kaleido Star supo hacerse de un espacio en el corazón de los japoneses peleando de igual a igual con animes de la nostálgica década de los 2000 como Digimon, Meow Meow Power, Noir, Death Note, entre otros. Eventualmente vendría a Latinoamérica por Cartoon Network y Boomerang un par de años después. La fama de Kaleido Star no fue lo suficientemente amplia como Titanes Asiáticos, Tales como Pokémon, Dragon Ball y otros, pero tampoco fue lo suficientemente baja como Phantom, Reckin' for the Phantom, Elfenlight, Fullmetal Panic, Medabots, entre otros. Tanto así que su comunidad al día de hoy sigue vigente y de hecho eso tuvo como premio un manga secuela que duró poco y una novela ligera. Ambos retomaron algunos conceptos vistos en el anime y unas cuantas ovas de por medio. Si bien este año el anime cumplió 20 años en el mes de abril, no sería sino hasta agosto de este año cuando Gonzo y el Twitter oficial de Kaleido Star anunciaron un evento especial para conmemorar el anime. El evento contará con un concierto, una campaña de crowdfunding y otras cosas más. Si de casualidad le dieran un anime remake, ojalá que este no caiga en manos de High Dive como Urusei Yatsura o Myo Myo Power. Eso solo el tiempo lo dirá. Sin duda alguna, una excelente sorpresa y un recordatorio de que Kaleido Star sigue vigente al día de hoy. ¡Suscríbete al canal!